Y su afición por recorrer el mundo, realizando innumerables y arriesgados reportajes. Miguel, ¿de tus hijos, hijas, nietos, nietas, quién crees que ha heredado esta pasión por la aventura? Hijo Rodrigo, porque ya desde Irak, se perdió ahí en el desierto de Irak, lo encontré mamando de una cabra en una jaima, ya lo encontramos, mi mujer y yo, con cuatro años. Mi hijo Rodrigo bajó todo el Amazonas conmigo, eso fue muy importante, pero también marqué eso a mi nieto, porque yo había leído que Cristóbal Colón había ido con su hijo con 13 años, y a las selvas de Panamá, ahí llegó. Entonces yo le dije, a los 13 años, Álvar, mi nieto, vente conmigo, cruza el Panamá, esa terrible selva de él, Daniel, a ver lo que vio Hernando Colón. ¿Tú crees que es tu nieto Álvar el que ha heredado? Rodrigo y Álvar, claro, los que han heredado un poco, porque mi nieto Álvar, en este momento, está en Australia, que se ha ido, pues, con 50 euros. El billete está haciendo diseño gráfico en una universidad de Sydney, y gana con los dibujos allá en Australia para pagarse la universidad. Yo tengo un pequeño regalo doble para ti, Miguel, porque vas a hablar con una persona con la que creo que te apetece hablar, y por otro lado, a esa persona le vamos a hacer un regalo, porque hoy son sus cumpleaños. Pero, por favor, pero Álvar, ¿cómo te puedo ver? Pero qué maravilla, si estáis a miles de kilómetros. ¿Para ti quién es tu abuelo, Álvar? Es como un héroe. A tu abuelo no le llamas abuelo, ¿cómo le llamas? Papá grande. ¿Y eso qué quiere decir? Como mi padre y mi abuelo se parecen mucho, los dos llevan bigote, pero mi padre es papá y mi abuelo es papá grande. Es como, me recuerda un poco a de jefe indio, como con plumas que le he dejado, él como el papá grande. Álvar, ¿tu abuelo, papá grande, es un hombre que da muchos consejos o hay que sacárselos? Tiene tanto que decir, tiene tantos consejos que dar, tiene tantas cosas que decirte, tanta ayuda que te puede dar. Tendrías que estar años y años y años escuchándole todos los días, en las 24 horas, tantas maravillas que me ha contado él a mí, que luego de repente me meto en internet así un día y dice, mira, sale tu abuelo. De repente, ala, no sabía que fue campeón también en, sabía que lo dejaba linda, pero no sabía que era campeón también en disco y en lanzamiento de peso y tantas, tantas cosas que, es que no hay tiempo físico para decir tantas cosas que te tiene que contar. Y ballenero, que es lo que más me gusta como vasco, ser ballenero. Sí, no, pero es que al día, por ejemplo, pero lo que no sabía es que tú estuviste encarcelado en Siberia, un mes o dos, o no me acuerdo cuánto es. En el Cusco. Por ejemplo, un día me doy cuenta, me entero así, de repente, porque no me acuerdo que me lo dijo, que mis abuelos se casaron en Japón. Nunca lo había oído antes. Bueno, Alvar, ¿cuántos años cumple? Dios mío, veinteañero. Dios mío. ¿Tú dónde estabas con veinte años? ¿Con veinte años? Pues no, todavía no había salido. Con veintitrés me voy a Puerto Rico. Sí, luego, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, es decir, me voy tres meses y se tira tres años, tres años sin desaparecido, sin saber nada de nadie. Y luego vuelve y luego se vuelve a ir, que es lo que yo quiero hacer. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí en las antípodas? Si consigo ganar mucho dinero, me iré a, antes de que termine mi visado, supongo que me iría a Tailandia o a, no sé, a Borneo, como estuvo él, con el Camden Trophy o, no sé, me gustaría ir al Golfo de Cafetaria, en el norte de Australia, que ahí se le estuvo a Papagrande hace exactamente, creo que, treinta años, con el Camden Trophy. Gracias, Alvar, felicidades, Oriana. Gracias, Karikasko. Adiós, Osondo. Estaba diciendo tu nieto que tú te casaste, que se acaba de enterar él que te casaste en Tokio. En Japón. En Japón. En Japón. Yo estaba terminando lo de transiberiano y llegué a Japón y me dijo, espérame, que me voy para ahí, se vino con un bolsico de estos de Ibiza, así apareció en Tokio. O sea, vosotros habéis viajado ligeros de equipaje. Pero es que este año es muy importante, este año hace 50 años que me casé.